Esta lectura amados, estamos hablando de tres cosechas. ¡Gracias por ver el video! 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 versículo 22 hasta el 28 que usted lo puede ver en su casa solo no una ciudad de refugio era un albergue para que proporcionara protección ayuda y descanso a cualquier persona que hubiese cometido un homicidio no intencional las seis ciudades de refugio fue desparcida en toda la nación para que nadie se encontrara demasiado lejos de una de ellas Josué 20 versículo 7 ninguna tribu estaba demasiado lejos del lugar de seguridad o sea de una ciudad de refugio estas ciudades eran accesibles algunas se ubicaban en montes para ser incluso más visibles note usted la televisión amados hermanos nos dice que los sacerdotes se aseguraban de que los caminos que conducían a estas seis ciudades estuvieran en buenas condiciones y que se eligieran señales regulares para llegar al fugitivo los rabí nos dicen que las puertas de estas ciudades nunca se cerraron miren que maravilloso es el cuadro de Cristo sin duda amados hermanos el camino a la ciudad está libre estas seis ciudades de refugio fueron establecidas pero representan ya representaban lo que Cristo iba a traer para la humanidad pero Cristo no había aparecido todavía pero Dios permite que haya provisión que haya un un callejón que tiene salida que haya salida para los problemas del hombre que se derivan del pecado amados hermanos las seis ciudades de refugio eran con el propósito de que un homicida un homicida que cometió algún crimen pero no intencionalmente como que usted se ponga a pintar ahí y deje la escalera ahí se pase se vaya y de repente la escalera le cae a alguien en cierta manera uno puede tener que haber tenido la culpa o trabajar con un marquillo y se le zafa de repente y le cae a una persona en donde el homicida podía correr a la ciudad de refugio podía correr inmediatamente hasta la ciudad de refugio más cercana el homicida tenía el derecho de entrar en una de estas ciudades y nadie podía prohibirse más sin embargo los familiares de la víctima tenían el derecho de matar a homicida mientras que este no estuviera dentro de una ciudad mire que es tremendo el homicida debía permanecer dentro de la ciudad de refugio si salía fuera de los linteros corría el riesgo de que algún familiar de la víctima lo estuviera esperando para matar nunca se podía cambiar la ubicación de estas ciudades en general estas ciudades representan la gracia de Dios para el pecador ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte y todos los hombres son pecadores y merecen morir cuando estábamos en el mundo amados hermanos pecábamos sin darnos cuenta y tarde que temprano el castigo por nuestro pecado nos sirva a alcanzar cuando uno mira esta situación que Dios le pide a sus siervos que establezcan mira uno la gracia de Dios la gracia de Dios para el pecador que no le conoce pero también la gracia de Dios para el que le conoce porque los hijos de Dios también pecamos de tener amor el hecho de Dios nos tenga en sus manos en el camino no quiere decir que muchas veces no le tratamos al Señor y que no necesitamos su gracia este es un cuadro al principio un cuadro de bendición para el que no conoce el Dios pero espérense a medida que vayamos entrando amados hermanos Cristo se presenta hoy en día como la ciudad de refugio a la cual corrimos para proteger nuestras vidas del enemigo de la voz que es Satanás tan pronto amados hermanos nos dimos cuenta de nuestro crimen mientras permanecamos dentro de la ciudad de refugio que es el Señor el enemigo no nos dañará pero saliendo estaremos a merced del enemigo nosotros estamos dentro de la ciudad de refugio en Cristo esta ciudad representamos lo que hoy es Cristo para nosotros representan la gracia de Dios para el pecador pero también la protección para nosotros sus hijos mientras permanezca estamos dentro de los rindejos del terreno del Señor estamos protegidos sus hijos sus hijas su esposo su esposa dentro mientras permanecan dentro de esos rindejos están protegidos usted no usted no tiene que tener miedo que dice la vecina que le va a tirar papillas de gallina y tierra de cementerio que la traiga para sembrar un jardín y la paz y las patillas que la traiga para sembrar porque mientras permanezcamos nosotros dentro no hay nada que nos pueda pasar mientras usted permanezca sirviendo al Señor mientras usted permanezca en la gracia del Señor no hay diablo que pueda contra nosotros que mi tío que mi abuelo que brujo nada puede pasar si estamos dentro de los rindejos de la gracia del Señor por eso es necesario tomar en cuenta que tenemos que permanecer miren si alguno está pensando apartarse del Señor piénselo de eso si alguno está pensando de abandonar la iglesia porque porque mucho problema piénselo a mi me dijo una hermana llamada Marquita hermano me voy de la iglesia porque mucho problema venga hermano siempre y usted cree que para donde vaya afuera no hay problema allá va a tener problemas peores y sin Cristo y yo le aconsejaba suframos con Cristo y no sin él me voy para la iglesia usted va a salir donde está llorando para ir al dictamen hay lugares que no tienen esos problemas peores permanezcamos dentro de la gracia del Señor mientras permanezcamos dentro de los ministerios del Señor estaremos protegidos con toda dificultad y problemas estaremos guardados y protege a Cristo nadie nadie pensamos no hay muerto otra vez no hay reformulada de esto aunque no lo es no hay lugar más alto ni más grande para que no lo hay esta no hay nada y esta usted permanece aquí pero si usted ya salta la cabeza es posible que el pecador se la borde porque creí en que Cristo va a contar al mundo al demonio a poder estar en la iglesia como un pecador porque por esta pensador y que no permanezcamos hermanos dentro de la gracia del Señor no hay problema por favor la primera ciudad la primera ciudad de Dios lo me dice es un refugio para los pecadores ¿sabe qué significa tal significa lugar santo con justicia tal significa lugar santo con justicia el Señor lo dijo yo con esto lugar me construya la ciudad de claves que significa lugar santo con justicia ¿al vez? ¿a qué vamos a hacer la ciudad? sí pero ¿por qué analizamos primero lo que sucedió antes en ese lugar donde se iba a establecer pago porque se lo pido construir la ciudad de claves sí pero antes analicemos qué pasó ahí antes de que se construyera la ciudad de claves ¿qué pasó ahí? miren lo que pasó ahí antes de que se construyera la ciudad de claves en ese terreno en ese territorio que comprobó la desundería ahí los israelitas aceptaron el informe pesimista de la mayoría de los espías en el de la para y por ello se les ordenó caminar muchos años en el desierto en ese mismo terreno donde se iba a construir la ciudad se reveló Coré con los sudos y abriéndose la tierra se los trabó vivos ahí pero en ese mismo lugar salió fuego de Jehová y consumió a los principales que se habían unido a Coré en ese mismo lugar Dios mató a 14 1700 de un día después de la muerte de Coré y sus enemigos en ese mismo lugar se se cruzó Marí el mar de Moisés y en ese mismo lugar Moisés por su eternidad al golpear la pena perdió el derecho de entrar en Canaán en ese mismo lugar Israel él contendió con Dios por su narco por eso se miró a este lugar Meriva Recife pero en Mónica donde tanta gente pecó contra Dios y fue condenada por ello Dios establece la ciudad de Canaán que es una tía de Estado que representa el merecido perdón misericordia para hermanos justicia para el que no agradece gracias y amor para el pecado se dio cuenta todos los sucesos que se dio mucho desobediencia repentina y ahora Dios dice en ese lugar donde pasaron muchas cosas donde me desobedecieron donde murmuraron contra mí donde pecaron contra mí ahí no importa lo que hayamos hecho que el Señor en su gracia y en su amor nos perdone yo he predicado en lugares donde la gente a uno de de semana yo cometí un pecado que creo que Dios no me perdone y no vivo tranquilo no muero no vivo feliz pensando en que Dios no me perdone no hay pecado que Dios no me perdone no importa lo que haya hecho hermanos yo fui una mujer que hice esto hice lo otro hice aquello Dios la perdona porque la sangre de Cristo pide de por por eso muestra eso que donde hubo tanta rebeldía y desobediencia Dios establece su gracia a través de la ciudad que cae si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados que es el injusto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si hay un viejo pecado dice el Señor aportamos de bien para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados que pecado usted que vive el sueño que dice esto y nadie lo sabe vida perdona Dios y Dios y Dios y Dios se acuerdan de la mujer pero con la lucha ella calda el sueño y todos con las piedras se llaman estas mujeres que aquí y allá son buenos para pisar pero no nos damos cuenta que la eternamente vamos a necesitar nosotros también que le señe con puede ser hasta antes bien o al final de la noche el Señor se pone a escribir en el suelo y se levanta y dice el que esté sin pecado tire la primera piedra tirele la piedra y está todo el que se sabe no hay pecado que el Señor no puede perder le dijo un hombre este pecado me acusa hasta el momento le dije le dije una boca de la sangre de Cristo y el que mil acusaciones del diablo con base o sin base le damos un aplauso no importa lo que hayamos hecho antes no importa lo que hayamos hecho posiblemente aún conociendo al Señor Dios nos perdona si tenemos perdón si nos va repentino Dios nos perdona Pedro me pasó y fue perdonado y maldijo el momento lo maldijo y fue perdonado yo siento que maldecido a Dios en la semana la rodilla se pida perdón y Dios y Dios y Dios lo dejó que no cometí la blasfemia porque el Espíritu Santo hay gente no sabe ni que es la blasfemia porque el Espíritu Santo la blasfemia del Espíritu Santo no es decir que hablar porque el Espíritu Santo la blasfemia es me salgo del tema es atribuirle los milagros que Dios hace al diablo ese era una fe el milagros es decir que el Espíritu Santo lo hizo es una fe pero por lo demás usted siente que a pecado y a fallarlo Cádiz nos muestra que hay un sericordia y perdón para todo el pecado aleluya la ciudad de Cádiz la segunda Siquén un refugio para los partidados Siquén significa espalda o un propio en el territorio que se construyó Siquén también se dieron unos acontecimientos antes de construir Siquén en ese lugar antes de construir la ciudad de Siquén la segunda ciudad de refugio ahí entró la Nadina hija de Tacó y sus hermanos matando a todos los hombres de Siquén ahí mismo José vino a buscar a sus hermanos y José fue bendito pero en un lugar donde tantas tragedias se dieron y conflictos tuvo lugar tuvieron Dios establece un refugio un hombre yo le pregunto que ha pasado en su vida que se ha sentido desanimado hay veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros decimos estoy solo ¿por qué pasó aquel? ¿por qué me divorcié de mi esposo? ¿por qué me divorcié de mi esposa? ¿por qué dejé a mis hijos? ¿por qué pasó? en nuestra vida se van a dar muchas tragedias no lo podemos evitar aunque somos hijos de Dios pero le voy a decir algo si que representa espanta hombro en medio donde dieron tantas tragedias que el Señor establece su tiempo para decirnos que Él está con nosotros en medio de las tragedias ¿qué tragedia sucedió en su vida o en su familia? Dios está en medio de nuestras tragedias Dios está ofreciendo su hombro su espalda porque muchas veces decimos pero es que es mucho esto es demasiado no lo soporto buscamos una mano que nos ayude un hombro que se presente para apoyarnos muchas veces no lo encontramos si usted nos dice esa ciudad nos dice que usted puede encontrar en él el hombro la espalda en la cual usted se puede apoyar ¿cuántas cosas pasan en nuestra vida? que mi hija se fue con alguien que yo no quería mi hijo hizo esto o mi hijo yo que se yo Dios dice que está con nosotros en medio de las tragedias porque antes de que se construyera así que se dieron un sinfín de tragedias en ese lugar representando que Dios no nos abandona en medio de las tragedias ¿qué es lo que usted le está quitando el sueño? ¿qué es lo que se está diciendo pero esto no pudo haber pasado? es una tragedia demasiado fuerte todos los problemas que se derivan del pecado Dios ha mostrado que está con nosotros para guardarnos y protegerlos ¿qué es lo que a ustedes lo desanima desde adelante? ¿qué es? recuerde pero vamos a estar fumando la parada de un solo ¿o qué? amados hermanos Dios establece donde tienen muchas tragedias establece un refugio un hombro una espalda ayuda de parte de Dios para el que se encuentra cansado y lleno de problemas apóyese en el Señor le recomiendo apóyese en el Señor en él sus problemas yo atravesé atravesé un momento tan horrible casi cercano a perder un poquito no lo perdí pero el problema era tan fuerte tan devastador que yo me levantaba a las dos de la mañana dos de la mañana tres de la mañana y miraba el cielo de rodillas y le decía Señor haz algo por favor porque no tengo fuerza para enfrentar esto yo entendí que cuando hay problemas demasiado de castante y usted dice yo con eso pero no puedo apóyese en el hombro de Dios corra Siquén que son las que dicen yo mejor me voy a quitar la vida me voy a suicidar o voy a abandonar mi hogar con un matrimonio que se yo la familia antes de que la veza corra a la ciudad de Siquén donde hay un hombro una espalda que la cual usted se puede poner en la espalda el hombro de Dios bienvenido no hay nada más lindo que correr a Siquén en los momentos de tragedias corra a Siquén para apoyarse en el hombro en la espalda de Dios la tercera Hebrón Hebrón un refugio para los desamparados Hebrón significa asociación o comunión Hebrón estaba rodeado de viñedos y olivares el agua también abundaba en el territorio de Hebrón antes de que se estableciera esa ciudad ahí David ahí David fue el ungido rey ahí mismo nacieron seis de sus siete hijos ahí mismo David un joven solitario olvidado por todos hasta por su padre pasa de la Monomarco a ser el rey más sobresaliente de Israel en un lugar llamado Hebrón en este lugar en Hebrón Dios reconoce a los olvidados y recompensa a los que sirven en un hospital en el lado como se llama esa ciudad Hebrón Hebrón y ahí donde se olvidó la familia de David ahí Dios sacó del animato a David ¿bien? ahí en Hebrón Dios reconoce a los olvidados ¿como no se los sentimos? olvidados por la gente olvidados por la familia olvidados hasta por los hermanos Dios reconoce a los olvidados ¿cuántas veces nos hemos sentido hasta olvidados por la sociedad por la familia no me vayan a el padre ni mi mamá ni usted ni nadie hay que sentir los hermanos me dice una mujer mi hermano me dice hermano ayúdenme estoy pasando un problema emocional difícil estoy rodeado de mi familia estoy en iglesia y me siento sola oiga problemas emocionales y psicólogos Dios dice que recuerda a los olvidados se ha sentido olvidado por su esposo por sus hijos por su familia por su primo por su mamá por sus hermanos por sus hermanos no se preocupe llegará el momento cuando Dios recueste tu vida y recompensa a los que sirven en secreto sirva es que nadie me valoriza o a usted no le interesa que se lo reconozca usted sirva nosotros servimos al Señor no al hombre en todas las iglesias donde hemos llegado vemos las hermanas en la puerta sirviendo lo que es vital llegamos a una iglesia donde las hermanas debajo de la lluvia ya venían de su trabajo uniformadas y no llegaron de la casa para pararse en la puerta y cumplir con su responsabilidad que lindo que lindo es ver hermanas que tienen de su trabajo y con que amor no van de su casa mojadas uniformadas y listas para servir al Señor llegará el momento que no se acuerde de usted llegará el momento cuando Dios se acuerde de su servicio de su entrega del cuidado que tiene con los niños del cuidado que tiene la iglesia del cuidado que tiene para recibir a la gente en la iglesia Dios recuerda a los unidades mire Dios en este lugar en Negrón recompensa a los que sirven en secreto disculpen que me emocione tanto pero es lindo ver gente que se entrega con todo corazón y que en todo momento se llena a sentir marginados que no les reconocen su trabajo que no se lo valorizan óigame usted sí él es el que va a pagar abriéndole las puertas de trabajo abriéndole las puertas de bendición para su familia protegiendo y cuidando a su familia fortaleciendo su matrimonio o su familia él es el que se lo va a pagar se le dio como ciego los pastores pero quien va a pagar es el Señor él recompensa lo que sirve de ese tiempo cuánta gente hermano cuánta gente le decía un pastor allá atrás hay tres hermanas usted no la va a ver en el público no hacen nada por esas mujeres por ellas la iglesia sigue adelante por ellas porque cuando hay necesidad de comprar una silla ellas la compran cuando hay necesidad de comprar una docina ellos hacen algo para hacer algo gente que está en el alonimato que no sabemos ni quiénes son y esa gente se dan recompensas lo que sea Dios en el alonimato me contaba el pastor de la terapia que usted es una hermana yo en un momento que la iglesia necesitaba pagar no sé qué era lo que necesitamos pagar y la hermana decía que se acercó y le decía ¿qué pasa pastor? tenemos un problema necesitamos pagar esto o si no se paga vamos a tener problemas me dijo venga a mi casa le dio un cheque y lo agarró el pastor y le dijo gracias hermana y la hermana que le agarró la mamá le dijo oigan no diga que no te lo hiciste es el alonimato que sigue con el ser en Hebron allí el Señor reconoce a los unidades y reconoce a los que sigue en el ser yo quiero dar un consejo más usted quiere hacer algo en la iglesia no se promocione no se promocione no diga yo pastor yo hermano yo puedo educarlo a ustedes ninguno de estos que está a su lado para hacer una movilión yo le puedo no se promocione el que se encarga de promocionar síndale con fidelidad al Señor a los que lo tiene y el se encarga de recompensar a los que sigue en el ser siéntase bien si lo tienen en la batería o en el detrás o en la guitarra si lo tienen barriendo el piso no digan yo puedo ser el pastor del hermano no se promocione el Señor no lo haga él se encarga de promocionar él se encarga deparar a los que sirven en secreto muchas veces creemos que enciendolos todo va a ir bien mire cuando usted sirve en secreto da la obra de Dios en secreto apoya la obra de Dios la visión del pastor el público se siente olvidado no me reconoce en mi trabajo claro que sí hay 10 días que están agradecidos y también ¿qué quiero decir con esto? en Hebrón en Hebrón hay bendición para todos nosotros ¿por qué? porque él levanta del polvo al pobre y al menos peroso alza de la humanidad para hacerlo sentado con los príncipes con los príncipes es su pueblo Béser Anópez Béser la guarda estamos por terminar Béser refugio para el débil el nombre Béser significa castillo o fortaleza secreta delante de la tentación somos débil pero Dios juntamente con la tentación nos da la salida Béser este lugar a este lugar acudimos cuando sentimos que no podemos soportar más cuando el enemigo como el olfugiente ronda nuestra mente y corazón tratando de persuadirnos a pecar corremos a pecer nuestra fortaleza secreta ayuda en medio de nuestra divinidad viene de Dios y tan solo acudimos a Él Béser este lugar para los que están pasando momentos de tentación como hijos de Dios las mujeres van a trabajar Dios solo van a trabajar y no saben que tentaciones le digo por tentaciones de hacer un trabajo sucio tentaciones de hacer un fraude tentaciones que el jefe ofrece para ascender a algo tentaciones de pecado a mí me dijo un hermano de una iglesia servidora de una iglesia grande hace más de 17 años vino delante de mí y llorando le digo hermano no respondí ¿por qué sirvo? yo le sirvo a Dios pero estoy pasando momentos de tentación mi cuerpo está atravesando un momento tan difícil dígame en confianza me dijo yo no puedo ver a una mujer bonita porque empiezo a temblar y a sumar el agua están pasando somos humanos de mano un servidor elegante con su corbata en la puerta yo no sabía que le estaba pasando un momento de lucha siento que puedo pecar cualquier momento puedo fallar de Dios y me dijo parón dígese a reunir buque al Señor dígale la fortaleza uno no sabe en la congregación uno no sabe que momento de acoso están pasando los hombres que los muchachos que tocan la cama hermanos hermanos no me digan que no los muchachos son simpáticos levanten abajo los que creen que los muchachos son simpáticos levanten abajo y la pierna se mueven y se mueven y se mueven y se mueven los muchachos no tienen detrás de una manera de la primera de la segunda todos la tenemos todos pero cuando sentimos que llega la debilidad de nuestro cuerpo y como que queremos fallarle al Señor corramos corramos a esta ciudad a Tese que es refugio castigo y fortaleza nuestra corramos cuando usted sienta que la maldad le está queriendo llenar su mente y su corazón dígale que estoy Señor yo no quiero fallarte aquí también está el hermano no lo sabe que tentaciones están pasando el hermano el hermano yo estoy casado hay algún interés sí aquí en mi país yo lo he visto allá afuera donde estaban los enfermos de mundo es el pequeño salvador un del centro el hermano tiene razón yo he visitado muchas partes de Centroamérica y la mujer va con Iquela el salvador donde no van a tener tentaciones esta vez como los hermanos ¿te lo dicen de Centroamérica? ¿te lo dicen? eso no es ¿te lo dicen? 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 acuérdate de que somos polvo estos hombres no creen que no van a tener tentaciones estas hermanas miren como serían forcachonas y alimentadas aleluya pero cuando uno siente la debilidad uno dice hayan los que irán a la iglesia ay no es que un amigo me he invitado allá y el amigo me he invitado allá y la santana en la noche ya no quiero ir a la iglesia porra a pesa dígale señor, siento divilidad en mi vida espiritual siento que estoy perdiendo el sabor a la iglesia siento que estoy perdiendo el sabor a la iglesia, no me entusiasma la iglesia, me entusiasma más irme señor autoritario ayúdame otra vez que es lugar castillo o fortaleza no es uno malo ay no hay que los puntos bien aburridos quizás no oran los músicos es uno que se está pagando es uno que está cayendo en divilidad espiritual y necesita correr a veces para decirles que no fortalecen no me quiero apartar de ti no te quiero dejar quiero sentirte te vuelve el gozo de la salvación se acuerdan antes como levantaban las manos y lloraban los cantos y ahora ya termina en música porque uno se está debilitando en divilidad hay que correr a los brazos del Señor que se le fortalece me siento apagada me siento apagado fortaleceme devuélvele el gozo de la salvación que sienta gozo estar en tu casa en tu iglesia en la alabanza en la predicación de tu palabra me lloraba me lloraba de iglesia me lloraba de iglesia donde el culto comienza y la gente el culto te viene y la gente no se va que limpia es sentirse feliz en la casa que limpia esto es cuando uno está enamorado del Señor yo recuerdo que estaba enamorado de mi esposa y trabajaba con un padre conmigo y yo llegaba que cuando una vez llegue del trabajo y me dice porque trabajaba en un material y predicaba por la noche pero esa vez me llené tanto y dije un niño y me lloraba de iglesia la voy a ver pero no quiero ver la cara de la vida y recuerdo que se me tormentó un maestro yo voy a ir me voy para el Vildorrecio y había un poste de luz y el alambre que caía sin trabajo y el poste de luz no lo vi y fue corrijo con todo y el alambre me ponía que ni a ver la casa y yo iba para atrás bajo una mara y de toda la vandera y para que llegue a la casa donde mi esposa ya estaba acostada y le dijo su hijo ya se acostó que era mi novia y para ella le tocó la sangre y la pelón así todo se embargaron todo toque la ventana y ella se lloraba a otra vez y lo ando haciendo masquiles jugando a la boca cuando uno está enamorado con la cintura ¿sí? ¿no se acuerdan lo que hicieron ustedes cuando estaban enamorados de su esposa? ¿sí? ¿no se acuerdan de verdad lo que hicieron? hasta le decían a mi mamá que es que la niña me deje un cuaderno que dice la mesa con su nombre claro que sí ese amor hay que salir por el Señor hermano está en la casa yo no lo entiendo ¿por qué hay hermanos que cambien? te van a dejar el pulpo y son los primeros que dicen yo no entiendo está en la casa del Señor dice que así da bien con amables son tu cuarga aquí es el lugar donde nada más le puede pasar aquí es el lugar donde Dios lo puede bendecir donde Dios le puede ministrar paz liberación aquí es donde Dios puede resolver todos sus problemas sus interrogantes aquí ¿verdad? besa si usted se encuentra teniendo espiritualmente queriendo abandonar al Señor queriendo abandonar mi desearía del Señor esto no es normal fortalece el amor la quinta la penúltima ciudad Ramón alturas cuando nuestro nivel espiritual baja en los sentidos lejos de Dios Ramón nos eleva a nuestro nivel donde está Cristo porque el baile de la vida nos aplasta y si darnos cuenta poco a poco y sutilmente nuestra vida espiritual se va a mí pero acudiendo a Cristo podemos ser levantados una vez más ya va a pasarles con ustedes alturas ¿cuántos se han encontrado en alturas? ¿cuántos ahorita siempre te están en alturas? ¿saben cómo está el creyente en alturas? ¿pastor? ¿qué hago? ¿páro también? ¿qué le parece sin trapeño? también ¿verdad? ¿no crees que puedo caminar tu obra? si busca tranquilo hasta el ministerio hermano no me está en alturas no quiere ser todo por eso va a la escuela dominical porque la plana de la escuela dominical no yo no podía avanzar pero lo deseaba pero ¿qué me chasas de tratar de venir usted? yo creo que lo que no puede ser el mejor ministerio está en alturas el hermano quiere hacerte esto de marco catalán ¿por qué no me da la escuela dominical? y cuando te anime si busca tanto de los pobres ¿por qué no me da la cantante principal en las alturas hermanita ¿qué era algo? antes de que sale el templo ella está ahí ay ¿qué es lo que está? ¿está en el templo? los músicos quieren cantar quieren hacer de todo están en las alturas quieren evangelizar hermano catalán ¿qué es lo vamos a Satan y predicarlo en el parque? quieren hacer de todo y el pastor mañana empieza y el hermano está en el buque si no está en el mundo ahora hay momento oiga vamos estamos un poco bien en el templo ya empezamos en el club así paso a paso y levantando los pies queda allá busca la última barca la última cintura yo digo que sea malo pero se queda allá hermano dice el hermano hermano ¿qué le parece si vamos mañana visitando el enfermo? hermano dice el hermano y ya mi abuela me está tirando y se va a quedar a caminar no le hagas no quieren hacer nada y el Señor va a hablar de la salud vaya en la espada va a hablar de lo leer hermano pero es que no es que está en el mundo que todo quería hacer de más bueno, ser hasta el mismo pastor tienen alturas quieren hacer de todo quieren predicar quiere cantar tocar la batería él quisiera convertirse en pulpo es que no hay duda que es el mismo pastor hay momentos que anda ronando barcos que no quieren pero no quieren van a hablar de la batalla que sí ¿ustedes han visto esa frase un gento que así tiene una carta ¿ha visto esa frase que esa hermanita bien fobosa hermano hagamos esto hagamos esto para el mismo en una fiesta le pegamos y programamos para ir a el pastor hacer una fiesta en el hermano para ir a la tarde y esas cosas el fin de año llega un momento que dice ¿qué? ¿qué? ¿todas aves que le van a ir con nosotros? ¿estás de estar en las alturas? ¿oíste? el piso no quiere hacer nada la hermanita el hermanito que estaba en las alturas que se creía pero tremendo ahora se encuentra que es más iluminadita la hermanita más iluminadita sí pero cuando eso sucede si es mire puede ver que se ha hecho pero pronto pasamos por eso el momento cuando queremos servir de todo el pan que quiere cada pastor cómeme hacer algo lo puedes arrebentar ¿qué? ¿no queremos un nivel que el pastor no llame a pasar de una persona o a alguien o a una silla no no vaya a poder hacer nada que no esté como ánimo en esos momentos hay que correr al rango para que no quede la presencia de Dios ¿por qué me mata? yo quiero aclarar que me mata que usted sea así que quiero hacer algo quiero hacer algo ¿por qué no hacemos esto? porque cuando regula la hermana hagamos algo para los libros para la iglesia hagamos algo eso no es malo el problema es mantenerse porque se ve feo se une un fogoso y después todo va para la iglesia el problema es mantenerse y para eso hay que correr el rango y decirle Señor ayúdame para siempre me encuentre con gozo y después va a servir oiga lo que dijo Abacú oiga dice cuando me siento decaído decía Abacú él me da pies como de sierva y en mis alturas me hace oiga que me gusta mantenerse por ese deseo de ir a la iglesia de cantar de predicar porque hace algo hermano aunque sea en el poder lo ofrenda pero pónganme a hacer algo que lindo te mandan en esa altura y cuando experimente que está abajo no se ve de ahí dígale Señor ayúdame levantame levantame en mis alturas por favor Abacú lo decía cuando me siento decaído él me da pies como de sierva y en mis alturas me hace la vida la última ciudad Golan un refugio para los afligidos Golan significa su prisión sumoso o feliz por ser prisionero el Hijo de Dios ya no encuentra su felicidad en los placeres del mundo más aún nos hemos privado voluntariamente de participar en ellos y esto produce tensión en nuestra vida pues nuestra naturaleza caída viene a buscar lo que no agrada a Dios el Espíritu y la carne leitean continuamente esto produce ansiedad y perturbación y esto a su vez trae inquietud en inestabilidad emocional en medio de las frustraciones que produce el tratar de vivir con los hijos de Dios cumpliendo con nuestras responsabilidades que Él nos ha proporcionado un lugar donde podemos llenarnos con un gozo que no tiene compasión ¿cómo? ¿qué significa esta ciudad volar? su prisionero su gozo o feliz por ser prisionero ¿sabiste de que hermano ya en las iglesias que ya están calentas con las duras? ya para ellos no hay gozo en la iglesia por 10 años está durmiendo las iglesias y anda durmiendo desde que el hermano catalán comenzó y estoy pegado con él ya no ¿sabes qué es eso? es cuando uno le prende al sabidurio entonces es cuando uno ya no siente gozo por ser prisionero del Señor ¿cuál significa prisión? su gozo o feliz por ser prisionero éramos prisioneros del plato prisioneros de la mentira prisioneros de la estafa prisioneros de la marihuana prisioneros de todo y estábamos contentos ahora que Cristo nos ha rescatado y nos hace sus prisioneros tú a cada más lindo que ser prisioneros del Señor el lunes 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 yo he estado en lugares donde me dicen hermano Carlos predíquenos mañana en la mañana predíquenos en la tarde y nos predíquenos en la noche y mañana siguiente lo mismo amén yo he estado en iglesia porque no estoy predicando estoy escuchando por una semana me he estado aburrido como se siente prisionero y feliz de ser prisionero del Señor para mí las iglesias los días domingos deberían estar desde la mañana hasta la noche todos los días no saliendo a las casas a comer porque hay comida en la iglesia todos comiendo en la iglesia sin salir ¿por qué? porque hay felicidad en ser prisionero del Señor el lunes va saliendo iglesia todo el día aburrido sirviendo salir juntos a testificar que el Señor regresar y alabar al Señor hermanos en otras partes ven con ustedes están viendo el rato que va a terminar el rato y están movidos y no van a terminar de cantar yo no sé por qué los cultos los hacen de dos horas porque no los hacen de origería esos ya les perdieron en gozo esos ya no son no sienten gozo de ser prisioneros del Señor es más hermanos esta noche por favor cierren de la puerta quedan todos arrestados vamos a estar todas las noches levantarse significa gozoso de ser prisionero de ese hermano pregunten al hermano César cómo se ha sentido todo este tiempo sirviendo de ese yo pido una claridad de mi hermano no de mismo aburrimiento ni cansancio lo pido como que acabo de venir a los pies del Señor y está empezando a ser aleluya que lindo vaya uno además que hace un gran más para allá que para acá cinco años tiene que estar en el Señor y a alma aguanta ya aquí está una de las cosas cuando se sienta así cuando está apretiendo el pozo vaya a Gómez a la ciudad con el y diga Señor esto no es normal yo tengo que sentirme feliz de estar en la iglesia yo tengo que sentirme feliz de estar en la casa del Señor me voy a pasar con una hermana y me dice esa muchacha yo lo aporto todo aburridor nunca cantaba y un día se fue a una discoteca y ella en la discoteca la música es así y hace gracia dice que cuando ya estaba bailando dice ay la que se no miente está perdida no han nacido no han nacido de nuevo estar en la casa del Señor si usted nunca ha atravesado un problema tan difícil que lo hagan por él en la casa de Dios mire mejor cosa se ve yo sé perfectamente lo que decía que está en mi iglesia que está un sol yo sé lo que es estar al altar de rodillas llorando yo sé he hablado con Dios de dicha iglesia aquí me siento feliz aquí tengo aquí estoy contigo Señor aquí en la mano no puede pasar también decía Juan Armando que son muy grandes lutas a Dios en el más lindo debido al compromiso responsabilidad y el trabajo y la familia y los cultos hacen un compromiso porque estamos en esta tierra pero no han dado a la gente ya para finalizar mire cuando usted viene del trabajo de la clase en el estudio deberían estar pendientes ay no se lo hagan el culto fúrese porque está todo corrido para que es el mundo debería ser para nosotros motivo de gozo el saber que sería para el culto de la iglesia ¿por qué? porque estamos gozosos de ser prisioneros del Señor lo que ya no siente gozo ya no quieren ser prisioneros del Señor ¿saben qué pasa? ya a estas personas ya no les gusta ser escravo de Cristo se pierde la sonrisa se vuelven amargados y negativos sin ninguna sonrisa sin alegría y da mi hijo has cambiado mi lamenta en danza me seguiste de alegría cualquier que sea su situación corra a la ciudad de refugio que ahora es Cristo amén cerradito sus ojos mientras el ciervo toca el teclado con algo de fondo muy santo muy santo pónganse de pie por favor así me adivino de ir a la iglesia estoy perdiendo el deseo de servirle este es el momento de venir delante de él y decirle aquí estoy ayúdame porque fuera de ti nada podemos hacer Señor esta noche vamos con el Señor aquí estoy Señor tú sabes mi condición espiritual tú sabes mi problema emocional moral espiritual tú lo sabes Señor para el impuesto que estás en el cielo esta noche te pido para todos hermanos que están pasando momentos de lucha momentos de lucha momentos de divinidad porque también es Cristo Santo en esta noche toca la vida de tus hijas son sierva de Dios que ha trabajado en tu lado y que porque te he mirado promedas se sienta en él ahora fortalece la vida de tus hijas fortalece la vida de mis hermanas ayúdame tú dejes que el enemigo de las almas destruya lo precioso que tú has construido en ellos oh Dios ahora en el nombre de Jesús porque es el nombre de Jesús perdido la vida de las mujeres de Dios perdido a estas mujeres de Dios mujeres valientes que por eternidad luches el problema se han sentido de unidad ahora fortalecen fortalecen sus vidas fortalecen sus vidas señor fortalecen sus vidas fortalecen los muchachos señor todos estos jóvenes de la iglesia guárdalos estamos joven estamos viviendo un momento de realidad de tentaciones guarda a tus jóvenes guarda a estos jóvenes guarda a los adultos guarda a estos adultos valientes señor guarda a los de tus tentaciones que más tendrán lo que robar lo precioso que están sangriendo en ellos el rey dice es que se cojó los pacientes mira acá en el frente son sinceros ellos quieren fortaleza no quieren fallarte quieren amarte quieren salir adelante en el pobre de la Jesús en el pobre si no nos rompo toda la cadena quiero que nos ayude de presión fortaleza para tus hijos fortaleza para tus hijos fortaleza ahora en el pobre de Jesús en el pobre de Jesús fortalece la vida de tu iglesia fortalece la vida de los cantantes de los líderes de música de las semanas que sirven de escuela dominical de las semanas que sirven para acomodar para hablar por el orden fortalece tu iglesia bendice tu iglesia engrandécela fortalecela en el pobre de Jesús en el pobre de Jesús en el pobre de Jesús que la sabe tu pueblo que es en tus manos bendice y fortalece los hijos las casitas las piferas que sirven para el�도 en esta lectura amados que estamos hablando de tres cosechas sorts y que es muy malo en esta lectura Como fuente de agua viva Se hace a mi ser Llama a tu fuego No sé, no sé lo que somos Recibe esta oración Y recibe esta alabanza Que le distraemos de la luz Corazón, con fuego en el corazón Somos libres de una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que aunque se apagará Somos libres, tuya es la gloria Resucitados Oh, oh Oh, oh Oh En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué diferencia vemos entre la justicia con la injusticia? En nuestro ambiente familiar, como matrimonio, ¿cuándo es que estamos actuando con justicia? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.